Hola, soy Ferney Guerrero Largo y esta es mi historia. A mí la política me ha gustado creo que desde niño, desde adolescente. Mis primeros pininos políticos fueron en el 2004, en esa época apoyamos mucho a un candidato a la alcaldía, a Manuel Efraín Amador Rojas. Él cuenta que le cargaba el maletín al finado Manuel Amador y muchas veces yo ni siquiera me daba cuenta. Tuve la posibilidad de apoyar a Wilson Sánchez, a Zenit, Ruz y posteriormente ya en el 2011, aspiro al Consejo Municipal de Chigorodó, gané mi primera elección, ya en el 2015 nuevamente ganó mi segunda elección como concejal, como el concejal más votado también hasta el momento en Chigorodó y posteriormente en el 2019 vuelvo a aspirar y vuelvo a ganar como el concejal más votado de Chigorodó. Vi la necesidad de empezar a prepararme y entré a estudiar ya en la universidad, pude hacer una tecnología en gobierno local con el SENA, hice una tecnología en gestión pública con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y en el 2021 me gradué como administrador público del Politécnico Gran Colombiano. Entonces también a la par de ir ejerciendo nuestro ejercicio como político, como concejal, tuvimos la posibilidad de estudiar y capacitarnos. Hemos ejercido labor social, uno de los trabajos más lindos que para mí es muy valioso y hemos realizado con un equipo maravilloso que también nos ha acompañado a través del tiempo. Yo cumplí 11 años el diciembre anterior de entregar regalitos en los diferentes sectores de Chigorodó, sobre todo más vulnerables, donde no llega un detalle, un regalo para los niños en Navidad. En épocas de invierno hemos tenido la posibilidad de apoyar y ayudar en las olas invernales, en diferentes sectores. También en enero siempre hemos apoyado entrega de útiles escolares, de kits escolares, entre otras. Hemos apoyado mucho el deporte, hemos patrocinado mucho torneos de fútbol, de microfútbol. Hemos patrocinado a diferentes clubes privados también del municipio que cumplen con una labor social muy bonita. Entonces en esos aspectos hemos enfocado nuestra labor social durante muchos años. Con el joven Ferné, y lo conozco hace más de 15 años, hace 14 años hicimos el primer torneo de Intel Clubes, donde participaron 1.518 niños. Es un joven que siempre ha estado comprometido con el deporte. Siempre queremos tocar la puerta para hacer torneos de los niños, ha estado ahí. Soy un chigorodoseño que ama profundamente este territorio, porque aquí nací, aquí crecí, aquí me ha tocado lo bueno, lo malo, lo feo. El 29 de octubre se tomó una decisión trascendental para Chigorodó, y quiero hacerles esa invitación clara, categórica y contundente, a que juntos por Chigorodó podamos conseguir esa victoria que hoy este gran equipo está soñando. Y que podamos en los próximos cuatro años trabajar juntos por Chigorodó y sacar este territorio adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!